Saludos a todos gente y bienvenidos. Hoy os traigo un aviso especial y así un poco cortito y rapidito, pero que me parece que puede ser de mucho interés para muchos de vosotros. Y es que Mirage Arcane Warfare está gratis durante 24 horas en Steam. Tenéis desde ahora que veáis este vídeo y hasta mañana día 7, más o menos hasta las 7 de la tarde hora española, para añadir el juego a vuestra biblioteca de Steam. Una vez que lo tengáis, ya en vuestra biblioteca, ya os lo quedáis gratis para siempre y lo podéis instalar y jugar cuando os apetezca. Pues lo dicho, tenéis 24 horas más o menos para añadirlo gratis a vuestra colección y entonces ya os lo quedáis gratis y lo jugáis cuando queráis. Este juego se lanzó en mayo de este mismo año y se trata de un shooter competitivo en primera persona. Para entendernos, yo diría que es una especie de Overwatch, pero con más énfasis tal vez en el combate a melee con armas como espadas o lanzas. Aunque también existen ataques a distancia y magias que podremos usar contra los otros jugadores. Tiene diferentes modos de juego, diferentes mapas y también diferentes personajes, cada uno con sus cosillas distintas. Además, se encuentra disponible en español, así que punto a su favor. En general, es un juego de PvP bastante interesante. Yo lo probé durante las betas y la sensación que me dejó fue bastante buena. Pero entonces ya volvemos a lo mismo de siempre y que hemos comentado muchas veces en otros vídeos. Es otro juego de arenas de PvP de pago y cuando ya existen un montonazo de juegos similares, tanto de pago como otro montón de muy buenas alternativas gratuitas. Así que al final es difícil hacerse un hueco en el mercado con tantos juegos similares. Ahora, con esta oferta por tiempo limitado, pues quieren revitalizar la comunidad y sobre todo que la gente que se lo compró en su momento, pues tenga gente con la que hacer equipos y contra la que jugar. Y de momento parece que ese objetivo de revitalizar la comunidad parece que lo están consiguiendo con creces, porque el juego más o menos tenía unas 30 personas online conectadas antes de la oferta y después han conseguido que ahora mismo estén jugando casi unas 50.000 personas. Así que bueno, el objetivo a corto plazo que era meter gente nueva al juego desde luego que lo están logrando con creces. Y una vez termine esta oferta por tiempo limitado, el juego también lo van a rebajar de precio y se va a quedar con un precio de 9,99 que creo que es una opción bastante interesante y un precio bueno para lo que ofrece el juego. Así que bueno, creo que eso es todo. Ya sabéis, añadidlo a vuestra biblioteca y ya os lo quedáis para siempre. En la descripción del vídeo tenéis el enlace para que lo podáis hacer. Y bueno, creo que ya no me enrollo más que cuanto antes suba el vídeo, pues antes os enteráis. Y si lo probáis, pues ya me contáis en los comentarios cuál ha sido vuestra experiencia con este shooter competitivo. Venga, saludos, cuidaros y nos vemos.